Comenzó actuando en el 2005 en un episodio de la serie Arrested Development como H.S. Loblaw en 2007. Actuó en Bratz, la película interpretando a Jasmine, una chica de orígenes mexicanos y judíos. Tuvo una pequeña aparición en el vídeo musical del grupo estadounidense Prima J. Rockstar, ya que apareció en la banda musical de su primera película y dio su voz para el videojuego Bratz 4. Real, Natalia apareció en un episodio de la serie de Nickelodeon. True Jackson, V.P. interpretando a la supermodelo Dakota North. También tuvo un papel en el thriller psicológico 31 North 62 East como Rachel. Interpretó a Nina Martín en la exitosa serie de Nickelodeon, House of Anubis durante dos temporadas. Confirmando que no participaría en la tercera porque se dedicó a sus estudios y a la grabación de Su nueva película Gallows Hill comienzos de 2013 en Estados Unidos y Colombia. En 2013, Natalia grabó la película Resident Advisor dando vida a Hannah uno de los personajes principales. En 2014 Natalia interpreta a Gretchen en su It's a That's Beer TH en dos episodios. Grabó la película Wildflower en Rochester, New York que se estrena en otoño del 2015. Además la actriz española también sacó el papel de Mónica en la película Seul Churchill dirigida por Ben Soleil y protagonizada por el actor de la saga Crapúsculo. Justin Chon y por la actriz Jessica Bann. Actualmente trabaja como modelo en la nueva productora de Hollywood, Dust Studios La.